Las conversaciones entre los famosos se tornan un poco extrañas y elevadas de tema, como el video que vamos a ver a continuación. Y bueno, pues es que aquí es como Jorge dice que él se viene, ustedes entienden la referencia, él se viene cuando se duerme y sueña con algo más, se viene y pues después va al baño y se siente incómodo, todo pegajoso. Y bueno, Wendy, como puede hablar de lo que le pasa a una mujer, también puede hablar como de lo que le pasa como siendo hombre, porque Wendy también sabe de esos temas y le dice que sí, sí es cierto, Jorge, eso pasa. Y bueno, pues para Wendy es delicioso, para Jorge dice que no tanto, es un poco incómodo porque está todo empapadísimo en la noche. ¿Qué opinan ustedes sobre estas conversaciones que los famosos tienen últimamente en la casa? Y bueno, pues ahí dicen, es que no lo creen, es que miremos que Wendy es como el filtro, no es como el centro, porque todo lo que ellos conversan tienen que esperar la respuesta de Wendy para poder seguir hablando. Es como que esperar la afirmación o la aceptación de Wendy. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios, recuerda seguirme en Instagram como Gusem22Oficial. Si quieres ver la casa 24-7 sin anuncios, ve a mi Facebook, Gusem22Oficial, sígueme y automáticamente sabrás cómo poder verlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.